¡Suscríbete! 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 El sol no canta ni la dulzura se convierte en llano Ya me desespero de llorar Hoy que te pinto mi fe suerte hay que me quitar el dolor tan fuerte Al dentista hay que encontrar Durma de lágrimas a mi alrededor Que ya no puedo aguantar este dolor ¿Dónde está el doctor? ¡Hay un buen doctor! Niños, cuídense los dientes para vivir con alegría Por favor, sean inconscientes, usen el cepillo cada día Niños, cuídense los dientes para vivir con alegría Por lo que te explico está consciente, usen el cepillo cada día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!